Junto a él, yo no me resisto, tú bailas y la disco se quiere romper Y a mí me rompo, y no pasa nada, es un homo, él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice, si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice, si lo pillo por el área, dice Es el fin para la tribu, desde que no subieron el ritmo El novio tuyo está contando ritmo No sé si que pique, esto es la Guaya, de los chiquillos Mi girl y girl, se me así que te quiero un frasco, píndeme que yo te contazo Dicente a mi loco del casco, yo te loco crazy Y el foco de la tarjeta es el maíz Y tengo la fuerza como discreta Y si falla lo tuyo Ay, no sé con la moto Tú sabes como veo Tú sabes que no veo Ay, no sé con la moto No te pongas más musulso Tú sabes como veo Tú sabes que no veo Ay, no sé lo que yo con la calle Si lo que yo por la disco Si lo que yo por el área Si lo que yo por la calle Si lo que yo por la disco Si lo que yo por el área Si lo que yo por el área Están jugando con la forma Y no hay nada, pero sigo con el duro En la calle sin dar a los gómen Mi hombre sí que pesa Yo soy el fris y tú la princesa Y el gato tuyo paga, me endereza Y me tengo buen y sano Mami, te lo pillo atrechando Y el pari se me paga ben temprano Tú sabes como soy contigo Así que suave conmigo, mami Soy por el duro de la sangre Y te lo fumigo Ay, no sé con la moto Mami, te lo fumigo, mami Tú sabes como soy contigo Tú sabes que no veo No, 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 no. Sí lo que yo por la calle y 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